esto es el puto flush de la información la sección más buscada de todo internet ya que está relacionada al mundo del hardware la pc y el gaming de todas las plataformas que existen y existirán y es que este está dedicado a nuevamente las criptomonedas y es que justamente ayer le dieron un putazo de knockout al bitcoin por parte de el banco de pagos internacionales conocido como bis quien ya les informó al mundo de las criptomonedas que no están listas para pasar a un primer plano y es que en lo que respecta a los servicios financieros convencionales nunca lo va a estar es un fulminante artículo de 24 páginas que se dio a conocer este domingo y que pues bueno nos venimos enterando el día de ayer en el marco de su informe económico anual el bis dijo que el bitcoin y las demás criptomonedas de este tipo adolecían de una serie de falencias vaya usted chingados a saber que es ese puto nombre de falencias habrá que buscar en el diccionario el sufijo prefijo me fijo el cual pues la neta no estoy dispuesto a buscarlo en este momento y pues bueno estas falencias van a impedir que las criptomonedas pues bueno sean se puedan concretar las ambiciosas expectativas que generaron una explosión de interés y también de inversión en la hipotética clase de activos el bis una institución de hace 88 años de longevidad con sede en basilea en allá en suiza de salud a mi a mi joyero allá hermano de allá de aquellas tierras de suiza que se desempeña como el banco central para otros bancos centrales dijo que la criptomoneda son demasiado inestables consumen un chingo de electricidad y son objeto de excesiva manipulación efectivamente exactamente no tienen un marco regulatorio así que cualquier pendejo puede manipularlas como para que alguna vez sirvan como medios confiables de intercambio en la economía global mocos cabrón mencionó la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y el bitcoin eso se sabía y sus imitadoras si ya que mencionan que se crean se negocian y contabilizan en una red distribuida de computadoras como falencia fundamental y no como fortaleza clave ahí es donde los pusieron en la madre era lógico y es que una de sus conclusiones más agudas por parte del bis analizó que implicaría para el software el blockchains que en el cual pues bueno se basa el bitcoin procesar las transacciones minoristas digitales que la actualidad maneja estos sistemas pues bueno son más que nada como pagos nacionales a medida que fueran aumentando las dimensiones de tantos registros contables o sea imagínate se empiezan a multiplicar los investigadores del bis concluyeron que terminarían por desbordar todo desde los teléfonos inteligentes hasta los mismos servidores el volumen de comunicaciones podría llegar a interrumpir internet y yo la neta no pienso perder mi internet por estos hijos de su puta madre que deben de ponerse a trabajar en lugar de estar haciendo mamadas de especulaciones a través de algo que no existe algo que no tienes físicamente y que no puedes atesorar como un activo y pues por eso es un desastre los investigadores agregaron que la competencia entre los llamados mineros de bitcoin por ser el primero en procesar transacciones consume aproximadamente la misma cantidad de electricidad que suiza para decirlo en pocas palabras la búsqueda de se de descentralización se ha convertido muy rápido en un desastre medio ambiente ambiental joder si lo tomamos desde ese punto de vista pagues o no pagues electricidad efectivamente consumir electricidad estás provocando que el medio ambiente se deteriore o sea no solamente eres un puto huevón cabrón ahora también eres un terrorista medioambiental güey belga elvis interviene en un momento clave del desarrollo de las criptomonedas a pesar de que golden science group inc la bolsa de nueva york y otras instituciones estaban tomando medidas para ofrecer a los clientes acceso al nuevo mercado la comisión de bolsa de valores conocida como el sec por las siglas en inglés de los eeuu ya está combatiendo las ofertas de esta nueva moneda digital que ha determinado abundan en estafas tranzas triquiñuelas y chenchullos al mismo tiempo los ciberataques cada vez golpean más duro y con más regularidad o sea se le ponen putazos a la criptomoneda tan solo nos enteramos la semana pasada que el bitcoin se derrumbó luego de que una bolsa coreana diera a conocer que le habían hackeado o sea le sustrajeron sus pinches monedas a huevo y esto se tenía que dar se suponía que el precio del bitcoin llegaría a la luna sin embargo en estos últimos seis meses de altos bajos la pieza central de toda la locura de las criptomonedas ha perdido un 66 por ciento de su valor y es que según el registro histórico de las criptomonedas no lo digo yo lo dice ese registro histórico sugiere que sus mayores saltos únicamente se logran gracias a la especulación más que un progreso real en la utilidad o en la tecnología ustedes mismos lo han visto ha disminuido ya bastante en el mercado de las tarjetas gráficas sin embargo el daño ha quedado plasmado y es permanente no van a bajar de precio simplemente porque la oferta y la demanda así lo piden no bajan puto no entiende chingada más cachetadón cabrón no van a bajar si se estabilizaron por supuesto que sí y ahorita les voy a decir cómo funciona esto y es que este mercado era insostenible aún falta para que realmente encuentren una forma de ser un balón intercambiable o se vuelva polvito de hadas y no lo digo yo lo dice la ciencia pues bueno continuando con el puto fluj y recordando fluj pasados donde anunciábamos que envidia podría cobrar hasta mil quinientos dólares por su tarjeta gráfica de próxima generación que lejos está aquella tarjeta gráfica que nos ofrecían en seiscientos dólares realmente subió el doble si la gtx posiblemente once ochenta que pues bueno que en ese momento llamábamos la ve la veinte ochenta con como todos los demás debido a la escasez de tarjetas gráficas durante esa época de minería masiva que fue una locura global y total y del cual pues ya vimos ya vimos que el minero no es un no es un cliente confiable no es un cliente casado con las tecnologías de las gráficas sencillamente no le han sido redituables no se ha comprado los lamborghini los ferrari las mansiones y las putas de lujo no las ha podido comprar con sus pinches criptomonedas y obviamente la inversión que ya hizo pues no la empieza a volver a reinvertir en algo en el cual no le sacó provecho y ya empiezan a abandonar esto de la cripto minería las cosas que sucedieron fue que en la computex pues bueno trajo más rumores acerca de esta once ochenta y sus precios que vienen directamente de los socios hay de envidia ya saben que pues esto todo esto se filtra sobre la próxima generación de la giforce la once ochenta que se dice se se va a anunciar el lanzamiento entre agosto y septiembre dicen wey anoten la fecha agosto o septiembre por ahí se va a anunciar a principio vamos a ver la founders como pasó con la 10 70 con la 10 80 con en el dos mil dieciséis pues bueno estas tarjetas personalizadas van a estar posteriormente se empezarán a nadar en los meses siguientes pero lo que nos importa realmente es el precio y todo lo que se ha escuchado sobre la próxima tarjeta es que serán más rápidas que la actual gtx 10 80 ti pero también más caras con esto podría no llamarse propiamente gtx 11 80 y podría ser diferentes números atención atención se está rumorando 11 85 gtx o la gtx 11 90 como hablamos a principios de este año en el flujo informativo esto representa muchos problemas para envidia los jugadores y los mineros hijos de puta porque porque compraría una nueva gtx gtx 10 80 ti si la gtx 11 80 este si así se llama es más barata eso es lo que pasaría no es por eso que envidia no tendrá un precio de lanzamiento de 799 como pasó con la 10 80 ti la nueva gtx 11 80 es más rápida que una titán xp parece ser que ese es el punto podríamos esperar que sea más cara pero hay dos caminos para llegar ahí por un lado tendremos la gtx 10 80 ti de 11 gigas gddr 5 en 799 dólares más impuestos más taxes más lo que quieras cobrar más aparte el envío más aparte pues la ganancia de quienes te la están vendiendo la de los operadores financieros bla 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 y por otro lado tendrías una gtx 11 80 con 8 gigas gddr 6 a mil dólares o mil quinientos dólares o sea va a ser en ese rango o la gtx 11 80 con 16 gigas gddr 6 en mil quinientos dólares la variante está entre los mil y los mil quinientos dólares también también podría llegar o ver bloqueada con memorias gddr 6 corriendo a 14 gbps por segundo de 16 a 18 pues obviamente esto traería una potencia muy superior a lo que actualmente se está rumorando que van a traer y con esto pues bueno no tendríamos las gtx 10 80 o la 10 80 ti solas en el mercado sino que nadie las compraría ya que tendrían un lugar en el mercado de los juegos pero qué tan rápidas podrían ser las 11 80 a mil dólares o la otra la de mil quinientos dólares para que sea viable recuerden una cosa la tarjeta debe ser capaz de correr juegos a 4k y 144 hercios hoy envidia es la única compañía en el planeta capaz de hacer tarjetas gráficas lo suficientemente rápidas como para manejar 4k 120 hercios 144 hercios es la única compañía a punto de comenzar a vender monitores hdr 4k 144 hercios y pantallas de juego big format para 4k y 120 hercios con capacidad hdr el futuro parece muy prometedor pero va a ser bastante caro envidia necesita una sola tarjeta que maneje 4k a 144 hercios en los juegos actuales los de triple a los premium los chingones los que se ven los gráficos de puta madre especialmente con el juego de como el battlefield 5 la hip force gtx 10 80 ti no es capaz de eso valdrá la pena los mil quinientos dólares ya lo veremos arroz es estuvo mamona wey y continuando en este puto es evidente que se van a tomar los guantes para la bola de putazos para los piruris del tan significa andanada de impactos violentos y es que nos enteramos que durante la computex dos mil dieciocho intel anunció más bien presentó en sociedad al core y siete ochenta ochenta y seis un procesador con el cual pues bueno están celebrando el 40 aniversario del mítico intel ochenta ochenta y seis yo tuve una computadora de esas yo si les puedo hablar en una ibm yo si les puedo hablar de ese pinche procesador era la mamada wey podrías descargar una fotografía de la que el entonces las viejas encueradas que enseñan unas pinches tetas naturales chingonas en una pinche arrogancia de bips de cuatro a ocho bits chulada wey en monitor monocromático wey o sea se veían los puntitos negros bien definidos con unas pinche chichotas chingonas bueno aunque por desgracia no tiene nada de especial ya que como comentamos en su momento es un core y siete ocho mil setecientos k nada más lo renombraron ochenta y seis ochenta ochenta y seis k para eso del marketing con unos pocos megahercios demás en un mono en un modo turbo mono núcleo eso sí está bueno a pesar de todo intel lo está vendiendo a un precio muy superior comparado con el coste que tiene un core y siete ocho mil setecientos por supuesto eso es gracias a los genios de marketing y celebró un concurso para promocionarlo en el que regaló algunas unidades core y siete ochenta y seis k cosa que a nosotros no nos dio ni madres una medida de marketing bastante mamona pues y que pues bueno le resultó bastante interesante por parte de amd la compañía de sunivail o sea de amd respondió anunciando que cambiará un total de cuarenta cores y siete ochenta ochenta y seis k a los ganadores de dicho concurso con un treadripper mil novecientos cincuenta x toma güey si cuarenta afortunados podrán cambiar su pedorro procesador y siete ocho mil setecientos convertido en y siete ocho mil ochenta ochenta y seis k por un mil novecientos cincuenta x que actualmente es el tope de gama de amd con un chip en potencia bruta que queda entre el core y nueve siete mil novecientos cuarenta x y el core y nueve siete mil novecientos sesenta x sin embargo pues bueno tiene un costo pues mucho menor a comparación de estos no hay duda de que es una oferta bastante redonda por parte de md si ok soy consciente de que un y core y siete ochenta ochenta y seis es una solución pues mucho muy apropiada para juegos pero el treadripper mil novecientos cincuenta x es un procesador que sirve para todo y que tendrá una vida útil mucho mayor a mi forma de ver lo más interesante de este pues pequeña pues no sé guayán a este agarrada de medias entre intel y md ya sabes que se rompen las uñas se les cae el barniz es que confirman que una vez más tienen soluciones de alto rendimiento que pueden competir sin problemas contra soluciones más potentes del gigante que viene siendo intel y pues bueno eso eso le ha dado ya a md le ha cortado la distancia para agarrarse chingadasos con intel están haciendo bien las cosas además de que pues bueno ya saben ustedes a por su parte fíjate que intel le respondió a md diciéndole que quería un core y 7 que si quería un core y 7 80 86 caso lo tenían que haberse los pedido sí y que les ha dado las gracias por ayudarles a celebrar el aniversario del 80 86 sin embargo esto esto también es ya un dolor de huevos para intel y es que fíjate que hay una filtración que se ha confirmado filtración de las especificaciones más importantes del triadriper dos mil novecientos noventa x un procesador pues que ya está en el tope de gama en el sector high-end oye esa mamada güey competición de alto rendimiento llamados e h d t que sucedería que sucederá y que va a reemplazar al mil novecientos cincuenta x que estará basada en arquitecturas en más vienen en arquitectura de 12 nanómetros y mantendrá un enorme potencial en multi hilo sino que además contará con todas las mejoras a nivel de rendimiento de mono hilo que hemos visto en el ryzen de la serie 2000 si efectivamente ya empiezan a mejorar esta parte del núcleo por núcleo aún no alcanzan intel pero están muy cerca como ya dijimos pues bueno la razón ya está preocupando intel si las especificaciones completas es de que este dos mil novecientos noventa x si trae pruebas de rendimiento muy muy estables y también se confirmó la existencia del tealriper dos mil novecientos setenta x que contará con 24 núcleos y 48 hilos verga web ya hay algunas este capturas de pantalla de la cpu zeta si del dos mil novecientos noventa x 32 núcleos 64 hilos a 3.4 gigahertz 4 gigahertz el modo turbo arquitecturas en más con procesador de 12 nanómetros 16 megabit megabytes de caché l 2 y 74 megabytes en caché l 3 soporta overclock sin pedos tdp de 250 vatios va a estar altito cada vez pues a pinche procesador si y pues aquí pues no necesitamos un enfriamiento de refrigeración industrial le hicieron unas pruebas poniéndole un corsair h 150 y pro no pasó a mayores así que lo vamos a dejar ahí y el tealriper parece ser que su precio aproximado será de mil quinientos dólares nada que ver con los diez mil dólares de la refri tan solo de la refrigeración así que nadie creería que van a bajar de precio no señor no esto se sigue incrementando obviamente con mayor tecnología y pues bueno chavos les tengo una noticia del flush y es que como andamos emocionados con eso de las elecciones y triunfo y ya saben que vamos a levantar la copa y tendremos un milagro de esos de los que ya no se dan si con todo y rosa blanca así bien chingón pues me emocioné para decirles que sí 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 eso es lo que quiero decirles sí para ti fanático papamolero tú que eres cascarero de medio tiempo y disfrutas de una chela en el medio tiempo en el deportivo llanero de tu colonia pues a orus y spartan geek te vamos a regalar un balón oficial de rusia dos mil dieciocho y un lanjar de a orus no me preguntes cómo ahorita te explico pues bueno pero eso no es todo también para el segundo lugar de estas mamadas que eres igual de canchero que el pata bendita terminas con tu jersey del atlante o del américa todo sudado con olor a ovo te regalamos un mouse pad a orus y una playera original no pirata original de la selección nacional y para el tercer lugar una usb a orus y una gorra a orus pues bueno todo lo que tienes que hacer es darle like a la comunidad de a orus méxico te dejo el link en la caja de comentarios si abajito de este vídeo si aquí mira aquí te señalo hacia abajo así bueno seguir al tío a orus en twitter y si acá te dejo el link también acaba y lo que vas a hacer es subir una foto en la comunidad de a orus méxico de facebook de cómo disfrutas el mundial ya sea con tus amigos con tus primas con tus hermanas con las amigas de tus hermanas que debes presentar y digo perdón que debes poner lo más ingenioso que puedas vamos a seleccionar las más cagadas como las ganadoras del primero segundo y tercer lugar tienes antes del lunes 25 de junio así que dale vámonos ya a la gavern en este flush ya cortale güey